Bueno, iniciamos con una inversión de 3.700 millones de pesos para hacer los estudios y diseños para estructurar el proyecto. Es un proyecto que tiene tres fases. Una primera fase es la cubierta oriental, una segunda fase la sur o la norte no es el orden, y una tercera fase la que quede, es decir, sería para cubrir todo el estadio por fases. Y aspiramos en esta administración, una vez tengamos este proyecto estructurado, poner los recursos para hacer la parte oriental. Y quedaría listo para hacer las otras dos tribunas más adelante, o si alcanzamos lo haremos en este, pero comprometernos con la oriental. ¿Qué tiempo se estimaría para terminar la obra? Dice usted, la administración alcanza en oriental, pero ¿cuánto tiempo se estima y proyecta más o menos tiempo terminación de obra? Bueno, estas cosas de lo público tienen unos tiempos muy lentos que a veces la opinión pública no entiende. Por ejemplo, cuando ganó el Atlético Bucaramanga, entonces nos pidieron que arreglara el estadio, pero la gente quiere que sea allá, y eso no funciona así. Entonces primero nos tocó conseguir los recursos, hacer el convenio, que es lo que ya hicimos, 3.700 millones de pesos. Entonces ahora viene el proyecto de la contratación de quién va a hacer eso. Una vez se contrate la persona que hace los estudios y diseños para estructurar el proyecto, yo no sé, eso puede durar 3, 4 meses, haciendo toda la estructuración. Y ahí nos dicen, esto vale tanto, y se necesitan hacer estas obras, se necesitan hacer estas actividades. Y entonces ahí entramos nosotros a poner el recurso para hacer la construcción de la parte oriental. No tengo cuánto tiempo puede demorar, pero vamos a arrancar, yo creo que en 6 meses podríamos estar arrancando con obras. Con una ventaja, que como eso es como ponerle una estructura externa, no pararía la utilización del estadio. Se puede ir trabajando como se ha hecho en otras partes del mundo. ¿Hablaba usted de la etapa cero también? La etapa cero ya está en función, ya conseguí los recursos, son 4 mil algo de millones de pesos que se requiere para habilitar el estadio para la Copa Libertadores de América. Eso requiere arreglar los camerinos, ampliar las cabinas de los periodistas, colocar el aire acondicionado, arreglar los baños, aumentar la luminosidad, que ya estamos trabajando con la ESA para eso, algunas cosas de bomberos, no recuerdo el nombre exacto, que se necesitan colocar. Todas esas obras que se van a hacer, ya está el dinero, se lo damos a Inder Santander para que arranque a habilitar el estadio para la Copa Libertadores de América. Son dos cosas diferentes, una, las obras para que el estadio quede habilitado para la Copa Libertadores de América, y otro que es la remodelación o la modernización del estadio, que toma más tiempo, pero que yo creo que lo vamos a iniciar en este gobierno. Director, dos cosas. El gobernador decía ahora que le giró o le va a girar alrededor de 4 mil millones para la fase cero, que es los arreglos para la Copa Libertadores. ¿Cómo va eso? ¿En qué consiste? Sí. Bueno, estos son unos recursos que son de la tasa pro desarrollo correspondiente al 25%, que son únicas y exclusivamente para el mantenimiento, construcción o adecuación de escenarios deportivos. Esto se va a hacer a través de la Secretaría de Infraestructura del Departamento. Ya hay un equipo que se creó para ello, ya hay una línea de tiempo en donde se van a adelantar los estudios y diseños para que antes de que finalice este año hayan iniciado las obras y se le dé continuidad. Y finalizando en el mes de febrero, tener ya todas las obras, todas las obras de adecuación que se requieren como mínimo en el manual que ha establecido la Conmebol para este tipo de partidos. Y ya el otro proyecto que es el macro, el de la ampliación del estadio, cuando termine en unos años, ¿cómo va a quedar el estadio? Bueno, pues realmente yo conozco un render que ya se tiene, es un render en donde se van a hacer tres fases. La primera fase va la Oriental Alta, la segunda fase va Norte Alta y la tercera fase va Sur Alta. O sea, vamos a tener zona alta en todo el estadio. Esas son las tres fases. Lo cierto es que la primera fase, que es la estructuración que hoy firmamos, esa ya tiene asegurados recursos a través de crédito que se va a presentar a la Asamblea. Hoy ya lo dijo el señor gobernador, el general, él se ha comprometido para que esa primera fase sí o sí en esta administración quede construida en su totalidad, que ese es el propósito que tiene. Y la verdad, como santandereanos, le creemos al señor gobernador porque ha sido un hombre que desde el primer día se ha comprometido con el deporte, lo ha demostrado con hechos y creemos que vale la pena apoyarlo. Hoy qué bueno tener acá a deportistas, qué bueno haber tenido acá a figuras como el Kiko Barrios, como Eduard Jiménez, tener las hijas de Américo Montanini, pero también a todos los veedores, me alegra verlos, porque ellos deben ser también testigos de que esto se haga. Es un gran sueño que hemos tenido y lo vamos a conseguir.